Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de PassPay. Se va acercando el fin de la temporada 2022 y con esto el inicio de la próxima temporada 2023 que ya sabemos que el año que viene va a ser la temporada más larga de la historia de PortAventura World. ¿Y por qué? Muy simple, porque la temporada que viene abrirá el 17 de febrero y más ni menos que con la celebración del carnaval. Correcto, vuelve el carnaval aquí en PortAventura después de su última edición en el año 2003 cuando aquí mandaba Universal Studios. El carnaval de PortAventura, eso sí, solo abrirá los fines de semana a partir del 17 de febrero hasta llegar a Semana Santa y solo abrirá PortAventura Park, por lo que tendremos Ferraerán cerrado. A partir del 31 de marzo ya estarán abiertos los dos parques temáticos de PortAventura, PortAventura Park y Ferraerán. Costa Caribe abrirá a finales de mayo. A lo largo de los 15 días que PortAventura Park abrirá para celebrar el carnaval, las áreas de PortAventura estarán tematizadas en el más puro estilo del carnaval de Brasil y de Berencia. Tenemos pasta, platanito... ¡Platanito! ¡Platanito, hostia! Y sin duda la gran novedad de 2023 que se está construyendo ya en PortAventura se encuentra aquí detrás de mis espaldas y es ni más ni menos que de la nueva Dark Ride, nueva montaña rusa Uncharted aquí en el área de Parkways. Esta atracción que se está construyendo en PortAventura juntamente con la colaboración y acuerdo con Sony Pictures es una atracción que está fabricada por Intamin y Sony. Esta montaña rusa, que será de la tipología Dark Ride, tiene un recorrido de 700 metros, 12 metros de altura, cubre un espacio de unos 4.800 metros cuadrados que es realmente un espacio grande que ya se puede ver a lo largo de tu paseo por el área de Parkways. También contará con 5 lanzamientos de AUG de aceleración y contará con pre-show que últimamente casi todas las atracciones de PortAventura ya cuentan con este tipo de pre-shows. También hay que decir que esto es una atracción con una inversión de 25 millones de euros y realmente lo que podemos tener aquí dentro es una burrada y por lo que ya podemos empezar a ver por Internet, por YouTube, de lo que va publicando Intamin en sus redes sociales, podemos decir que vamos a tener una auténtica locura aquí en PortAventura World y realmente las expectativas que tengo yo son bastante grandes. PortAventura ya ha ido lanzando diferentes campañas de esta nueva atracción que tenemos en sus redes sociales y tocará a esperar a mediados del año que viene para poder disfrutar de esta nueva atracción que están construyendo aquí, que realmente va a ser una auténtica locura. Iremos viendo a lo largo de la próxima temporada cómo va evolucionando todo el tema de la nueva atracción Uncharted, así que ya sabéis, aquí iremos informando y en nuestras redes sociales sobre las novedades de esta nueva atracción. Bueno, uno de los cambios que tenemos también de cara a la próxima temporada, que ya va a empezar ahora en diciembre, son tres nuevas modalidades de pase. A partir de ya, PortAventura nos ha presentado tres pases, el pase Adventurer, el pase Explorer y el pase Discoverer. Esos tres pases ya se pueden obtener a través de la web de PortAventura World o dirigiéndonos al club de PortAventura, que vuelve a su ubicación habitual. Ahí delante de la plaza de taquillas, hay de la zona de torniquetes de entrada a PortAventura Park, pero también se ha habilitado la zona del rebost para agilizar un poquito las esperas en el club y para atender de mejor forma a los socios. Os vamos a presentar los pases a partir del más restrictivo hasta el más chetado de todos, ¿vale? Vamos a empezar primero con el nuevo pase Adventurer. Este pase es totalmente nuevo por un simple hecho que este está limitado a días en PortAventura Park. Significa que este pase podrá acceder 180 días, más de 180 días a PortAventura Park, pero habrá que consultar en la web de PortAventura el calendario de días permitidos para acceder a este parque. Este pase estará valorado por un precio de 135 euros. Este pase tiene parking al 50% ya que no se le incluye dentro de su precio. Y por lo que hacen los descuentos, este pase tiene un 10% de descuento en tiendas y un 10% de descuento en restauración. La segunda modalidad de pases que nos presenta PortAventura es el pase Explorer. Este pase vendría a equivaler a lo que sería el pase Gold actualmente. Esos son 12 euros más caros de lo que valía el Gold, que este será de 175 euros. Este tendrá acceso ilimitado a PortAventura Park. Te dará acceso también de forma limitada, o sea, ilimitado, los primeros días de apertura y los últimos de Costa Caribe. Y no tendrá acceso a Ferrari Land. Al igual que el pase Gold, este también tendrá incluido el parking de PortAventura World de forma gratuita. Una de las partes que podría ser positiva o podría ser negativa es que este pase tendrá un 15% de descuento todos los días en restauración. Y en tiendas tendrá un 20% de descuento. También la parte positiva es que te da la posibilidad de obtener un DigiPass por 25 euros. Una de las novedades que nos presentan estos nuevos pases es que podremos comprar con este pase Explorer, podremos obtener Express, Max y Premium con un 10% de descuento. Este pase, una de las desventajas que podríamos decir respecto al Gold, es que tenemos un 15% de descuento en hoteles. Pero también la novedad que tenemos este año es que si haces la consumición de más de 20 euros en los restaurantes de servicio a mesa, te regalan una bebida de cortesía. Y ahora vamos con el último pase que sin duda yo creo que es el que mejor ventajas tiene y el que mejor ha salido ganando, que es el pase Discoverer. Este pase sería el que equivaldría al pase Platinum que había actualmente en Porta Ventura World. Este pase valdrá 245 euros, que son 15 euros más baratos, pero realmente encuentro que tiene muchas más ventajas del que tenía el Platinum. La primera ventaja es que tendremos acceso ilimitado a los tres parques, como teníamos hasta el día de hoy, Porta Ventura Park, Costa Caribe y Freeland. Pero yo creo que una de las ventajas que teníamos, a que tendremos, es parking preferente, aparte gratuito, parking preferente todos los días de forma ilimitada. También otro punto positivo es que los descuentos en restauración va a ser un 20% de descuento en restauración todos los días. Y en tiendas también vamos a tener un 20% de descuento. Al igual que el pase Explorer, tenemos la posibilidad de comprar un DigiPass por 25 euros. Con el pase Explorer podremos obtener por un 15% de descuento los Express Premium, Max, el de Freeland y el de Costa Caribe. Los que dispongan de pases Explorer tendrán un 20% de descuento en los hoteles de Porta Ventura World. Al igual que el pase Explorer, por consumiciones más altas de 20 euros en los restaurantes y servicio a mesa, tendrás la posibilidad de tener una bebida de cortesía. Y solo por ser miembro de este club teniendo el pase Explorer, tendrás de regalo una entrada de adulto y una entrada junior para Porta Ventura Park. Y una de las novedades que quizás son las más llamativas de este nuevo pase Explorer es el acceso exclusivo a eventos que se realicen en Porta Ventura. A día de hoy no sabemos qué tipo de eventos puede ser, pero nos podemos imaginar que, por ejemplo, uno de los eventos exclusivos que tendremos próximamente será la apertura de esta nueva montaña rosa que se está construyendo en Far West. Imaginamos que, como se hacía anteriormente, los que dispongan de este pase serán los primeros y podrán probar en exclusiva esta nueva atracción Uncharted. Ahora las dos formas de pagar los pases es al contado directamente, a Porta Ventura World o a plazos con la financiera Klarna. Y una de las cosas que seguramente muchos reclamabais es la posibilidad de tener el pase en vuestro teléfono móvil y es que, por defecto, todos los nuevos pases que se hagan de Porta Ventura World los vais a poder llevar en vuestro wallet del móvil. Pero no os preocupéis, si vosotros queréis seguir teniendo vuestro pase de forma física, os podréis dirigir a la oficina del club y pedir vuestro pase físico. Y también, y para finalizar, podréis tener en la área privada que encontráis en la web de Porta Ventura World toda la información de vuestro pase, incluso si hay alguna ventaja nueva que aparezca de golpe durante la temporada, os saldrá una ventana emergente para que os enteréis al momento de esta novedad. Y hasta aquí este vídeo de todo lo que sabemos a día de hoy de las novedades 2023 de aquí de Porta Ventura World. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, dejarle aquí abajo en tu comentario y seguirnos en todas nuestras redes sociales, las cuales encontrarás el link en la descripción del vídeo. Y sobre todo, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo de Paz Space aquí en Porta Ventura World. Nos vemos en nuestro próximo vídeo y ¡hasta otra!